El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano El presidente Rafael Correa lideró el enlace Ciudadano 499 desde Cayambe. Los hoteles y restaurantes de Manaví estuvieron abarrotados este feriado. La Atenas del Ecuador celebró 196 años de independencia. Y en lo internacional, fuertes combates se libran en el interior de Mosul. Saludos cordiales, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Ciudadano tras este reparador feriado. Soy Cristina Pavón en reemplazo de Carolina Díaz. Iniciamos con la información del lunes 7 de noviembre. El presidente de la República, Rafael Correa, informó que días atrás el periódico amarillista La Estrella de Panamá publicó en su sección de chismes acerca de la supuesta existencia de expedientes secretos que vincularían al vicepresidente Jorge Glass en una red de lavado de dinero. El primer mandatario dio plazo a los medios de comunicación que replicaron esta noticia que hasta la próxima semana presenten pruebas que demuestren la existencia de los supuestos expedientes secretos. Empiezan los ataques, pero ya de forma irresponsable. O sea, ya no tienen límite ni escrúpulos. Resulta que un periódico amarillista de Panamá publica en la sección chismografía. Pero chismografía es una columnita. La Llorona, el 2 de noviembre del 2016, la Llorona se llama. Expediente secreto 1. Hay un informe de las autoridades panameñas que involucra al vicepresidente del Ecuador Jorge Glass. Esto indica que es muy grave y comprometedor. Expediente secreto 2. El secretario jurídico de la presidencia ecuatoriana estuvo la semana pasada aquí tratando de impedir que este informe se filtre. Incluye actividades como lavado de dinero. Alexis Mera está de vacaciones y está en Maimar. Expediente secreto 3. El gobierno de Rafael Correa quiere impedir que lo que se dice de este informe sea conocido porque en estos momentos se prepara para una campaña política. Esta porquería, esta basura, que atenta contra todos los elementos. Es chismografía de un diario amarillista. Pero si lo quiere recoger a una prensa seria, hay que contrastar, ver fuentes. No, no hacen nada. Lo repiten y lo magnifican. ¿Qué es lo que saca el diario Expreso? Un diario, no dice un pasquín, un diario amarillista en chismografía. Un diario señala a Glass en presunta investigación. Y ahora resulta que Jorge el que tiene que demostrar que es inocente. No son ellos los que tienen que demostrar que es culpable. Ya basta. ¿Hasta cuándo tanta porquería? Porquería. Veamos, les presento un desafío. Hasta la próxima semana. Demuestren que Alexis Mera estuvo en Panamá. Demuestren que hay un expediente secreto del gobierno de Panamá. Si no, quedarán nuevamente como mentirosos. Anoten. Próximo enlace, enlace número 500. Verán. Les damos una semana. No lo podrán hacer. Porque es recoger basura. De esta basura, a su vez, de la prensa ecuatoriana. Como el universo, como Expreso. Que falta de ética. No contrastan. O sea, mañana cualquier basura se escribe, se la publican y ustedes tienen que demostrar que no es así. El acusado. No el acusador tiene que demostrar que es verdad. En Ecuador en vivo. Diario Panameño hace conocer la existencia. Hace conocer la existencia de informes que involucra al vicepresidente de la imposible lavado de dinero. ¿Qué es el Ecuador en vivo? Yo les dices esto. Pero el Ecuador en vivo. Le damos una semana. Que demuestre que hay esos expedientes secretos del gobierno de Panamá. Que demuestre que Alexis Mera estuvo en Panamá tratando de impedir que se publique. Si no, quedarán nuevamente como mentirosos. Ya basta, pueblo ecuatoriano. A rebelarnos ante tanta prensa corrupta e irresponsable. Plena de mala fe. Pero cuidado. Que este es solo el inicio. Este es solo el inicio. Esto es parte de la campaña. Pero ya va. Y así echan luego con ventilador. Y mañana también dicen que el machi tiene cuenta y que el otro... Y nosotros, por favor, prueben. Después de acusar a 500 mil personas. Una resulta que es verdad. Ahí está. Teníamos razón. La prensa libre independiente. Y usted Correa es cómplice de los corruptos porque estaba encubriéndolo. No, señores. O sea, eso no es ser honesto. No es prensa libre independiente. Es ley de probabilidades. Si le echan logo a todo el mundo, por ahí agarrarán a algún culpable. Pero si le hacemos caso a esta prensa, todo el mundo estaría pues ya desprestigiado, acusado, etc. Con todas las tonterías que han sacado. Entonces que no nos engañe esta táctica de esta prensa corrupta. ¿Cómo es posible que saquen, ya, la columna de chismografía de un diario amarillista de Panamá? Y le comentamos que en los últimos 10 años se ha duplicado la inversión extranjera. La que se posicionó en 2015 con 1.300 millones de dólares. Mientras en 2006 apenas llegaba a los 271 millones. Información recalcada por el presidente de la república. ¿Cómo ven al país? ¿Qué fe le tienen al país? ¿Qué admiración le tienen al país? Nosotros hemos sembrado y como hemos estado 10 años en el gobierno con estabilidad, con coherencia, hemos cosechado muchísimo. O sea, el Ecuador sin duda está transformado. ¿Quién puede negar la transformación de nuestro país? ¿Quién puede negar la carretera por la que vinimos? Pusimos solo bache, señalizada. Antes no existía señalización. ¿Quién puede negar las escuelas del milenio, los hospitales, etc.? Entonces, eso lo ven claramente los verdaderos empresarios y los empresarios extranjeros y los organismos internacionales. Hemos sembrado, hemos podido cosechar. En nuestro gobierno la inversión privada se ha duplicado. Si ellos tenían la fórmula para inversión privada, ¿por qué no vino antes? ¿Dónde estaba la inversión privada? En Floricola el boom fue más o menos en los años 80, 90. ¿Puede el resto? ¿Dónde está la inversión privada? ¿Dónde está la inversión extranjera? Cambio ahora, año 2015, 1.321 millones de inversión extranjera. Cuando más hubo inversión extranjera, antes nuestro gobierno fue Lucio Gutiérrez, que acuérdense que hipotecó el país al Fondo Monetario, 872 millones. ¿Pero saben por qué? Por el holoducto crudo pesado. Que mejor no hubiera venido esa inversión extranjera. Fue sobredimensionado, exageraron los costos. ¿Y para qué? Para evitar, pues pagar impuestos. Para tener la concesión por más tiempo. Por eso estamos en juicio, por eso estamos en arbitraje, etc. Todo esto que ven aquí, desde Novoa hasta los primeros meses, Alfredo Palacio se llama oleoducto crudo pesado. Solo un proyecto. En cambio, con la Revolución Ciudadana tenemos 1.321 millones en muchísimos proyectos. La Ley de Alianza Público-Priado es un éxito total. ¿Cuánta inversión nos está viniendo? En los últimos meses, Yilporo, empresa turca transnacional a Puerto Bolívar. DP World, empresa de miratos árabes. ¿Cuándo nos ven inversión de miratos árabes? Al puerto de Pozorja. Ya hay una propuesta para el puerto de Manta. Empresas colombianas para la Guaquilla. Río Siete. Y este es solo el inicio. O sea, hemos sembrado, hemos cosechado. Pero la mayor cosecha vendrá en el futuro. Será el próximo gobierno revolucionario el que tendrá la cosecha más abundante. Pero nunca se olviden que es gracia a la siembra de todos estos años. Además, el primer mandatario destacó la reducción de los índices de pobreza en el Ecuador, así como la disminución de la desigualdad social. Esto lo hizo en el enlace ciudadano 499. Es sumamente importante. ¿Cómo se le barata el discurso a los mismos de siempre? Este es un informe del Banco Mundial. Ustedes saben que el Banco Mundial no nos quiere mucho. Pero resulta que donde más rápidamente está creciendo el ingreso de los pobres es en Paraguay, que tiene un boom de materias primas agrícolas, con 8% anual, pero ahí sigue Ecuador con 7.25%. El segundo en toda América Latina. Pero ¿cuál es la diferencia? Mientras que el ingreso de los pobres en Paraguay crece al 8%, el ingreso promedio crece al 8.16%. Es decir, el ingreso promedio, el ingreso de los pobres crece menos que el ingreso promedio, lo cual significa, con todo respeto, que la brecha entre ricos y pobres se está agrandando. Va a haber menos pobres por el crecimiento del ingreso de todos, pero los pobres crecen a menor ritmo que el promedio y las brechas se están agrandando y la desigualdad también es un problema social muy grave. En cambio, en Ecuador es todo lo contrario. Crece el ingreso a una fuerte tasa, 4.38% anual. Es la tercera o cuarta más alta de toda América Latina, 4.38% anual. Pero el ingreso de los más pobres crece a 7.25% anual, mucho más que el promedio general. Si me explico, quiere decir que se está acortando la brecha entre ricos y pobres. Y esas son grandes noticias, compañero, porque tal vez uno de los bienes sociales más preciados en ese bien de la equidad, de la justicia social, lo cual genera armonía, verdadera paz, verdadera cohesión como proyecto de sociedad. Otra buena noticia para el país, otro logro. Y es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al volver, conozca Cuenca, la Atenas del Ecuador, que celebró sus 196 años de independencia. Esta ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, realizó un sinnúmero de actividades. Inicio de Espacio Promocional ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas. Influir positivamente en la gente, participación de todos los estratos de la sociedad. Deberían como que enfocarse más a lo positivo, informar, pero de una manera neutral. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Hola, hoy vamos a hablar de la amistad y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Simón Rodríguez, el gran amigo del libertador Simón Bolívar. Todos conocemos la historia del libertador Simón Bolívar, quien luchó por la libertad de los pueblos de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Pero pocos conocen que esas ideas de independencia y libertad se formaron junto a su maestro y amigo Simón Rodríguez. Cuando los países de Latinoamérica aún pertenecían a España, Simón Rodríguez fue contratado como profesor de Simón Bolívar. Ellos hicieron amigos en poco tiempo, ya que su diferencia de edad era muy corta. Juntos, realizaban varias actividades, como cabalgar, caminar por el campo, nadar en los ríos. Leían diferentes libros y conversaban sobre la ilusión de ver a su pueblo libre de la pobreza y de los castigos que sufrían en esa época. Aunque con los años tuvieron que separarse por largo tiempo, su amistad seguía intacta. Tras un encuentro en París y viajes por Italia, Bolívar le hizo un juramento a Simón Rodríguez, donde le prometió romper las cadenas que tenían oprimido a su pueblo. Y así fue como Simón Bolívar, inspirado por su promesa realizada a su gran amigo, liberó al pueblo latinoamericano. Simón Rodríguez llegó a ser el primer director de la enseñanza pública de la República de Bolivia. Instauró la escuela pública y propuso programas innovadores de enseñanza. La amistad es un valor que todos debemos apreciar en nuestras vidas, ya que si cuidamos de nuestros amigos, podemos conservar su cariño para siempre. Fin de espacio promocional Gracias por continuar en nuestra sintonía y le contamos que la Atenas del Ecuador celebró 196 años de independencia. Esta ciudad, que en 1999 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, realizó un sinnúmero de actividades. Los inconfundibles techos de teja y balcones de hierro forjado dejan al descubierto la riqueza arquitectónica de Cuenca. En medio de este laberinto naranja, los ciudadanos celebran 196 años desde que los compatriotas cuencanos se organizaron para planificar su libertad. El 3 de noviembre de 1820, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca declaró su independencia de la corona española. Desde entonces, se rinde homenaje a los valientes que proclamaron la libertad del cabildo. Durante la semana pasada, la Atenas del Ecuador organizó un sinnúmero de eventos artísticos y culturales. Solo queda admirar el valor de los héroes que lucharon en favor de la independencia. A los patriotas del 3 de noviembre, los tendremos en el recuerdo mientras exista la patria. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y le contamos que el extenso feriado de la semana pasada denó de optimismo a los servidores turísticos de Manaví. Las 15.000 plazas hoteleras con las que cuenta la provincia se llenaron. Manaví recibió a miles de turistas del feriado que inició el miércoles 2 de noviembre y duró hasta el domingo 6. En balnearios del norte de Manaví, como pedernales, se ocupó el 100% de las 2.000 plazas hoteleras que tiene después del terremoto. Lo mismo sucedió en los balnearios San Jacinto y San Clemente del Cantón Sucre, donde hubo capacidad para hospedar 1.200 turistas. Los manavitas destacaron que los viajeros han perdido cualquier temor con relación a eventos sísmicos. En Manta, las actividades se concentraron en las playas El Murciélago, Tarqui, Santa Marianita y Piedra Larga. La capacidad hotelera estuvo copada al 100% en sus 5.480 camas. Los visitantes, en su mayoría, señalaron que en Manaví el clima agradable colaboró mucho. Hubo buen sol y mar tranquilo. Otros visitantes destacaron la buena gastronomía. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y en el sur de nuestro país, Loja, la Sentinela del Sur, será sede del primer Festival Internacional de Artes Vivas. La programación de este evento artístico, considerado como uno de los más importantes del año, ya está lista. Del 17 al 27 de noviembre, Loja será sede del primer Festival Internacional de Artes Escénicas, que tiene como propósito activar el sector local y nacional de las artes vivas. De acuerdo con el Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, el festival es el evento cultural más importante del año. Es una fiesta del arte en la que tanto los teatros como las calles de Loja van a hacer ese escenario para la expresión de la danza, del teatro, de las artes iricenses, de los títeres, de la música, etc. Bueno, Loja está invitando a la ciudadanía del Ecuador a ser parte de esta fiesta. Esto significa que tendremos espectáculos dentro de las salas y tendremos espectáculos también en las calles. La Plaza de San Sebastián, la Plaza del Valle y otros espacios serán los espacios que acojan a la ciudadanía lojana, a la ciudadanía del país. Durante 10 días, la Sentinela del Sur acogerá en sus teatros y plazas a ecuatorianos y extranjeros, que no sólo podrán deleitarse con las presentaciones de 15 grupos internacionales y 29 grupos nacionales, sino también asistir a foros y talleres. Además de eso, se están haciendo una serie de talleres con los artistas, con los artistas lojanos, con aquellos que vayan a Loja y que quieran participar de estos talleres. Hay también la creación de obras en residencia, es decir, desde hace aproximadamente dos meses están ya trabajando un par de directores con artistas lojanos para construir dos obras que serán presentadas durante el festival. El evento coincide con la inauguración del Teatro Benjamín Carrión, una obra que cumple con los estándares de los mejores teatros latinoamericanos. La ciudadanía puede consultar el cronograma del evento en la página www.festivaldeloja.com y ser parte de esta maravillosa fiesta cultural. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y es momento de hacer nuestra segunda pausa, pero al volver, conozca sobre la misa especial celebrada en la Basílica de San Pedro con personas privadas de la libertad de varias nacionalidades. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros y es momento de saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Le contamos que fuertes combates se libraban en Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, mientras los civiles arriesgaban sus vidas esquivando bombas y francotiradores para abandonar la ciudad. Las tropas iraquíes combatían el domingo por tercer día consecutivo al grupo Estado Islámico en el interior de la ciudad de Mosul. Los líderes del comando antiterrorista, fuerza que encabeza la ofensiva en el frente oriental, informaron que persistían en las operaciones para despejar varios barrios de la zona. Mientras, en el sureste, el ejército intentaba aumentar su presencia mientras sostenía enfrentamientos en el vecindario de Intisar. La resistencia de los yihadistas es intensa. Podrían aguantar durante semanas e infligir importantes pérdidas a las fuerzas gubernamentales, pero estas son mucho más numerosas. El grupo extremista ya no parece capaz de llevar a cabo ataques terrestres en cualquier sitio, y se limitó a responder con atentados suicidas y embestidas en otras ciudades. Varios civiles lograron abandonar Mosul esquivando bombas y francotiradores, aunque más de un millón siguen atrapados en su interior. Y en Latinoamérica, continúan los esfuerzos por alcanzar la tan anhelada paz en Colombia. Las negociaciones se intensifican con la finalidad de poner fin a más de medio siglo de conflicto con las FARC. Los negociadores del gobierno de Colombia estarán en modo cónclave hasta alcanzar un nuevo acuerdo de paz con las FARC, aseguró el sábado el presidente Juan Manuel Santos. He dado instrucciones para que el equipo negociador del gobierno trabaje en lo que hemos denominado en modo cónclave, en grupos temáticos simultáneos, sin levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. Tras el rechazo en un plebiscito a lo pactado para superar un conflicto de medio siglo, el gobierno inició reuniones con opositores al acuerdo que sugerían cambios y ajustes. Una vez culminadas, se elaboró un informe con más de 500 propuestas organizadas en 57 ejes temáticos a discutir con las FARC en la Habana. Santos dijo que se lograron avances significativos en temas como la reforma rural y en el perfeccionamiento del sistema especial de justicia. En otras noticias, personas privadas de la libertad de varias nacionalidades fueron invitadas a una misa especial celebrada en la Basílica de San Pedro el domingo. El Papa Francisco celebró el domingo una misa ante mil internos de cárceles invitados excepcionalmente a acudir en gran número al Vaticano. Todos tenemos la posibilidad de equivocarnos, fue el mensaje que les extendió el pontífice. Sostuvo que la falta de respeto por la ley conlleva a una condena y que la privación de libertad es la forma más dura de purgar una pena porque toca a la persona en su núcleo más íntimo. En la homilía llamó a los detenidos a no perder la esperanza. Francisco denunció las contradicciones de una sociedad presa del individualismo que señala con el dedo a quienes han cometido errores. Cuando se permanece encerrado en los propios prejuicios y se mueve dentro de esquemas ideológicos o leyes de mercado que aplastan a las personas se priva de la verdad que genera la libertad, afirmó. Regresamos al plano nacional y ahora los invitamos a recorrer Santa Clara en la provincia de Pastaza. Sus bellos paisajes son su atractivo principal. Plagada de ríos y bosques, en la Amazonía ecuatoriana se encuentra Santa Clara. Las cascadas de Umbuni son uno de sus atractivos. Aquí el turista tiene la oportunidad de disfrutar de paisajes únicos y la flora y fauna del lugar. La provincia de Pastaza, en el oriente de nuestro país, tiene como capital el puyo. Santa Clara, con más de 3.500 habitantes, es uno de sus cuatro cantones. Una zona de gran potencial turístico, donde los guías nativos amazónicos están cobrando mayor protagonismo gracias a las capacitaciones y certificaciones del Ministerio de Turismo. Los turistas que vienen acá están súper contentos por haber conocido las plantas autóctonas de aquí, de la Amazonía, lo que son plantas medicinales, todo esto, lo que nosotros brindamos, el servicio de información clara y transparente. El balneario del río Piatúa ofrece a los turistas la infraestructura necesaria para disfrutar de este rincón de la Amazonía. Este río es poseedor de un paisaje mágico. Formado por piedras vistosas y poco profundo, los visitantes pueden sumergirse en sus aguas y disfrutar del entorno. Un abanico de posibilidades para descubrir los senderos, bosques y miradores que rodean el Piatúa y sus aguas cristalinas. Además de su belleza natural, Santa Clara posee otros atractivos turísticos, como las apreciadas artesanías realizadas en balsa, una madera originaria de nuestra Amazonía que destaca por su gran ligereza. Honrando una larga tradición y con la única destreza de sus manos, los artesanos de Santa Clara representan en estas piezas únicas la flora y fauna de la selva ecuatoriana. Santa Clara es asimismo un destino privilegiado para el turismo de experiencias. En la comunidad quichua San Rafael, los visitantes pueden conocer y vivir en primera persona la cultura y tradiciones indígenas. Y con esta información nos despedimos. No sin antes desearle un excelente inicio de semana. Recuerda que tiene una cita con Víctor Bravo a las 13 horas. Que tenga un excelente día.